¿Qué manda usted? ¿Quién mirabas y a quién? A nadie. Este ciente es una mujer de su clase. Vaya con el anjuelo detrás de un hombre. El día de la mesa de tu padre, ¿dónde está? ¿A quién mirabas? A nadie. ¿Suave? ¡Dulta rona! ¡No, no, no, no! Fuera de aquí. Ella no ha hecho sin dar alcance a lo que hacía. Está francamente mal. Ya me extrañó a mí y verla estabullirse hacia el patio. Luego estuvo espiando la conversación que traía a los hombres, que como siempre no se puede. A eso vienen a los vuelos. ¿Qué que hablaban? Hablaban de paca la cosecha. Anoche se llevaron a su marido a un PSD y a ella se la llevaron por el alto de los que van. ¿Qué ella? Y ella tampoco. Dice que llevaba los pechos fuera y Maximiliano lo ha cogido como si fuera la mirada. Volvieron casi de nuevo. Paca, los haces, traía el pelo suelto y una corona de flores en el pelo. Esa es la única mujer mala que tenemos en este pueblo. Contaban otras cosas. Me da vergüenza referirlas. ¿Y mi hija la soy yo? Pues claro. Esas sale a sus tías, blancas y untosas, que ponían ojos de carnero al piropo de cualquier barberito. Ay, cuánto hay que sufrir y luchar para hacer que las personas sean detentes. No quieren al monte demasiado. Es que tus hijas están ya en edad de merecer, que demasiada poca le retenan. Angustias ya deben tener, muchos más de los treinta. Teñigo. Fíjate. ¿Y nunca ha tenido novio? No, no ha tenido novio ninguna, ni les hace falta. No hay un quien le ovas a la redonda quien puede otejarse a ellas. Los hombres de aquí no son de su clase. ¿O es que quieres que las entregue a cualquier mañana? Deberías haberte ido a otro pueblo. Eso. ¿A venderlas? No, Hernán, no. A cambiar. Claro que en otros pueblos ellas resultan las pobres. Caiga esa lengua atormentadora. Contigo no se puede hablar. ¿Tenemos o no tenemos confianza? No tenemos. Me sirve si te pago. Nada más. Me sirve si te pago. Me sirve si te pago aquí al espacio. Y tú, ve guardando en el arcabrante toda la ropa de muerto. La ropa de muerto,